¡Opa! ¡Sí, sí, sí! ¡Los carramones! ¡Cabezón! Esa muchacha tiene algo por todas partes Algo tan bonitico y que no sé qué decir Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas Lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo vil Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas Lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo vil Yo no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Yo no sé qué es eso, pero estoy loco del emberezo Yo no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Yo no sé qué es eso, pero estoy loco del emberezo Y la colonia de Barranquilla Y la colonia de Barranquilla Cuando me miras siento que se me escurre todo Y cuando me habla casi que se me va la voz Cuando la tengo cerca se me eriza hasta el alma Y si estamos bailando ahí me salta el corazón Cuando la tengo cerca se me eriza hasta el alma Y si estamos bailando ahí me salta el corazón No sé qué tiene esa muchacha que me remacha No sé qué es el sobraste loco del embeleso No sé qué es el sobraste loco del embeleso A ver y cómo está el ambiente, cómo está el ambiente Regaleme una buñita Yo quiero que todo el mundo saquen sus celulares A ver, prendan la lucecita de sus celulares Saquen su celular Y prendan la lucecita, a ver todos Vamos todos, todos, todos Vamos todos, saquen el celular A ver, a ver Todos saquen sus celulares Todos, 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 todos Esa vaina, eso a ver Vamos a sacarle los celulares Vamos todos, ya lo tienen afuera A ver Todos, todos, sacamos el celular Y le prendemos la lucecita Es muy fácil, es muy fácil Los que no saquen su celular Vamos con la mano Empezamos pa' allá Y después pa' acá ¿Listo? Vamos todos, todos, todos A la cuenta de tres Un, dos, tres Pa' allá, pa' acá 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 Vamos, pero con más fuerza Con más fuerza Vamos Vamos otra vez A la cuenta de tres Un, dos, tres Pa' allá, pa' acá 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 Y que viva mi canta de Viñalván Ayer fui donde un mago a consultarle el caso Y me dijo que a ella le canta un animal Yo sé que es el conejo y me estoy alistando Pues de un momento a otro me van a transformar Yo sé que es el conejo y me estoy alistando Pues de un momento a otro me van a transformar Yo sé que tiene esa muchacha que me remacha Yo sé que es eso, van a estar locos del emberezo Yo sé que es eso, van a estar locos del emberezo